Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a Battlefield 1, estamos en el gameplay número 4 Vamos a seguir con médico, pero ya me falta realmente muy poquito para terminar con Con el desbloqueo de todas las armas de médico, ya sabéis que asalto lo tengo completito Junto con todas las pistolas que se pueden sacar, ya las 3 estas que nos quedan básicamente son Pues eso que tengo que llegar a nivel 10 en tirador y en apoyo y todo esto Esta no es este, yo creo que ha sido con algún tipo de evento que ya no se puede desbloquear, creo Y estas pues bueno, pues eso, nivel 1 de apoyo, nivel 1 de tirador, pues eso, son armas que se van a ir desbloqueando poco a poco Ya desbloqueé esta, que era matando a 50 personas con... con... con esta, con la pala Vale, de hecho maté a 51, bueno, pues ahí está, ahora estoy con el palo, ya que el palo desbloquea este cuchillito de aquí Vale, pero bueno, eso, que son 50, no, esta no, perdona, estoy desbloqueando esta Son 50, con lo cual esto, bueno, pues va a tardar un poquito Pero bueno, a mí estas armas, digamos, ya me importan menos Tiro a por ello también para intentar desbloquearlo todo, ¿verdad? Pero digamos que para mí lo importante realmente son las armas primarias y ya está En médico, como digo, solo nos queda, desbloqueé la Selvaster 1906, que está llegando al nivel 10 de médico De hecho ya debemos ser como nivel 15, miradlo aquí Ya soy nivel 15 y la única que me queda es esta Que precisamente es con 300 muertes precisamente de esta arma, de la Selvaster 1906 Esta arma está bastante bien porque gana, al ser la de la edición o el modelo de francotirador Pues mejora bastante la precisión, ¿vale? La precisión tiene 81-54, a ver, 54, el daño será el mismo Pero 81 tiene un poquito más de precisión y luego es 27-34 27, uff, y ganamos muchísimo en control El control todavía no sé exactamente qué es lo que significa No lo sé, pero bueno Tiene 70 balas Y esta también tiene 70 balas Carga 5 igual y demás Pero bueno, es disparo a disparo, ¿vale? El modo disparo, prácticamente todas las armas que tiene médico Esta por ejemplo, ¿no? La Rigotti y esta pues tira Tira también tipo así ametralladora y eso Que no es ametralladora exactamente, es semi-automática, digamos, yo creo Pero bueno, lo dicho Lucho o peleo o juego ahora, digamos, para desbloquear el último arma que nos toca Que me falta Probablemente ya en el siguiente gameplay ya probaríamos, pues, el siguiente Estaría ya, pues, con apoyo ¿Vale? Que apoyo, pues, obviamente, está aquí todo sin desbloquear Ya que, como digo siempre, no pruebo nada O sea, no he probado jamás ni apoyo Ni he probado jamás explorador Salvo que por algún casual haya cogido el arma de un caído O bien porque me haya faltado munición O porque sin querer al dar AR Al AR de recargar, pues, sin querer Al pasar por encima de un arma De un caído, de un jugador eliminado Pues sin querer te la Te la mete, ¿vale? Pero si no, yo no he jugado Fijaos los bonos de guerra que tenemos 7400 que, como bien sabéis Son los que se utilizan para Para desbloquear algunas de las armas Que por ahora no, porque muchos de ellos es que nos piden eso 200, precisamente de estos Pero primero tenemos que llegar a nivel 1 Que todavía no lo somos, con lo cual, bueno, pues eso lo dicho Vamos a continuar Voy a seguir con el mismo modo de juego Mi intención es mostraros algún modo de juego más Ya lo sabéis Pero es que en el frente es como Pues eso, es como más rápido avanzo En cuanto a muertes Al menos yo Bueno, TCT equipo también Yo no sé si he subido ya algún TCT equipo O algún gameplay Lo tengo que revisar Porque si no, igual el siguiente gameplay Pues si no es un TCT equipo Creo que sí, pero no estoy seguro ya Y conquista, pues sí, lo hemos subido Pero todavía, pues eso Nos falta dominación Asalto, yo creo que también No sé si asalto Palomas de guerra y suministro Esto seguro Porque esto tal Pero luego está también Operaciones Que este también es una pasada ¿Vale? No está metido aquí dentro No sé por qué Pero está aquí fuera Que eso es una pasada Es una partida más larga Porque digamos Es entre conquista Y asalto Pero Pero con diferentes zonas Y todo eso Que se van desbloqueando Y todo eso Está chulo esto Pero bueno Ya lo probaremos Yo voy a seguir subiendo Poco a poco vídeos No tengo tampoco Ninguna prisa Ni nada Entonces bueno En la medida que vaya jugando Este juego Pues nada Seguiré subiendo Y ya está Dicho esto Vamos a A meterlo aquí Espero que no salga Amiens Aunque Amiens ya os adelanto Que es uno de los mapas Más jugados Es probablemente también Igual de los mejores O de los que más gusta la gente Porque tiene de todo Tiene pasillo Tiene para francos Tiene para vehículos Tiene diferentes alturas Ya sea por los edificios O por debajo de los puentes Tiene el tren y tal Y da mucho juego todo eso Pero bueno Ya es que os he mostrado Yo creo que dos gameplays Con ese mapa Con Amiens Y ya por darles un poquito De variedad en mapas Pues me gustaría que fuera otro Pero bueno Vamos a ver Que es lo que Bueno como esto va a tardar Un minutito seguramente Corto aquí Y continuamos ahora Bueno pues es salón de baile Que creo que también Os lo he mostrado En algún mapa Creo Pero bueno Es en alguna partida Vamos a entrar aquí Aunque me extraña Que no haya Vale Todavía falta No pues es con menos jugadores Y eso Y todavía Yo creo que todavía Directamente no Hasta que no haya más jugadores No Tengo que deciros Que con esta clase Y sobre todo con este arma Me está costando Me está costando Quedar en positivo O sea matar más Y morir menos Me está costando Porque esta arma Es de tiro a tiro Además no es Tiro 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 No es tiro 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 Y normalmente matas De dos o tres tiros De dos bien dados No pero no puede ser esto Yo creo que esto simplemente es Ah vale Que faltan jugadores Aquí arriba viene Vale Ahora mismo lo pondré Otra vez en pausa Y eso Que me cuesta matar Y me cuesta pues eso Quedar en positivo De hecho Yo creo El 60 70% de las partidas Podría decir que Por lo típico Mato 15 Me matan 20 Cosas así Ya os digo Me cuesta Pero yo creo que la grandeza Del médico más que matar Que puede matar muy bien Es Hacer puntos O sea hacer puntos Curando Resucitando Estando ahí en segunda línea Apoyando ahí A los A los asaltos Bueno pues yo creo Ahí es donde realmente Funciona Muy muy bien Entonces bueno mira Este ya llega aquí A 8 de 8 Venga nada Pongo el vídeo en pausa Calculo que nada Que en un minutino así Empezará ya la partida Así que venga Hasta ahora Bueno pues esto va a empezar ya Yo creo Vamos a verlo ¿Qué leches hace? ¿Vuelve a cargar la partida? Estoy jugando de todas formas También un poquito a la mañana Con lo cual Tengo que mirar a ver En qué partida me ha colado Porque normalmente Cuando grabo por la mañana Pues suelen ser De gente que juega de No sé De Europa del Este O de Rusia O de Estados Unidos Que suele ser con ping alto A ver si suerte Y me ha colocado Más o menos Con un Perfecto Venga pues nada Desplegamos aquí Y vamos a ver Que tal se nos da esta partida ¿Vale? Creo que este mapa Si os lo he enseñado O ya no Es que no lo sé Ya sabéis que eso es con esto ¿Vale? Cuando estamos ahí Cuidado con aquí Porque aquí es un momento delicado Me han herido Yo le pido ¡Buf! Cuidado Bueno ¡Uf! Cuidado ¿Vale? Que aquí tengo que tener Un poquito de cuidado Que me han dado bastante Cuidado Cuidado Tengo que tener cuidado Ahí con un franquito Deja que le cosa la herida ¡Tome! ¡Un botequín! Hay que tener cuidado Porque de repente Me vienen por detrás Pienso que me están Vigilando la retaguardia Y aquí pues Un poquito Estar al loro Creo que va a venir por allá ¿Vale? Ya no Vale Ahí hemos tirado un poquito De acierto Mierda Uf Menos mal que me ha agachado ahí Menos mal que me ha agachado Estaba ahí Estoy oyendo pasos detrás mío Ahí sí le hemos pillado ¿Vale? Vale Ya nos está marcando La siguiente ubicación Venga Vamos a ir aquí Un poquito con la peña Ahí me pica la nariz Cuando me pongo nervioso Me suele picar la nariz ¿Eh? ¿Dónde nariz está? Vale Para allá ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! Vamos a ver si logramos Pillar esto Ahí la leche Lo logramos dar un poquito Pero Vamos a recargar un poquito Y luego recargar Tarda mucho Muchas de las muertes Que me hacen es esto Cuando se recarga Cuando se descarga Las cinco balas que llevo En el cargador La recarga es más rápida Pero como dispare Dos o tres Y me ponga a recargar Creo que viene por allá Alguien Bueno está siendo nuestro Cachis Mierda Se me ha puesto encima Delante de mi jugador Mi compañero Tío Vamos Vamos a intentar Uf Vamos a intentar curarle Resucitar Esto es arriesgado Claro Obviamente hay que intentar Uf Es que Además yo soy de los que Voy a resucitar Y luego me fijo A ver que enemigos hay Vale Hay que tener un poquito De cuidado con eso Vale Y si fijas Como en curación De patrulla Pues me estoy cosiendo Un montón de puntos Vale Bueno Pues vamos al siguiente punto Que es en aquella dirección Vale Ahora hay que tener mucho cuidado Porque en estos momentos Es cuando también están ellos Replegándose Y te la lían Fijaos Hay un error ahí En el En el chat No se que narices pasa Se ha bogeado un poquillo eso Pero bueno Da igual Cuidado aquí ahora Vale Ay la leche Cuidado No No Que cabrón Que cabrón Y encima salta por encima Del muro tío Que buena Ahí me ha resucitado Maravilloso 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 ahí el compañero Fijaos como va a resucitarle Si no iba yo Pero muy bien ahí Como tiene que ser Cuidado Como no logremos entrar Nos van a jorobar Tengo que lograr entrar Como sea Vamos ya Rápidamente damos aquí apoyo También Ah que buena eh Es que este juego Es que es la hostia Uy Ya no me unetizo Por allí se suelen poner a veces Este mierda No hay exactamente Estar un poquito Así Mira Luego también eso Me quedo muchas veces Sin munición Justamente cuando me queda Darle un disparo más Pero también es porque falla Alguno Obviamente Vale ahí hay un pequeño problema Vamos a intentar A ver si Digamos Aunque sí es cierto Que tenemos mayoría Ahora mismo Estamos consiguiendo la bandera Ah vale Ya les han curado Cuidado 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 Bueno pues parece Que esta partida Nos está saliendo Bastante bien ¿No? Eh 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 Mira mira Por ahí Ahí no hay nadie Ahora mismo Me lo han debido de matar Ya Vamos aquí a curar A compañero un poquito Ahí Fijaos Si soy el segundo Tío Pero que no Que vamos No es porque sea el segundo Ni de coña Vale Pero Cuidado Este ya os digo Esta clase no es para No tiene por qué ser Una clase que sea Meramente matadora Ni mucho menos Corre Corre ¡Uf! Nos hemos armado El objetivo Bravo Bah Bueno al menos Hemos colocado la bomba Pero me han destrozado Tío Objetivo de Desactivado No es que principalmente Mi soldado Sea también para Uy, 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 uy Mierda Cuidado, vale Voy a hacer aquí un poquito el perrilla Mierda, ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Ay, lo lecci, ya lo sabía yo Que estaba haciendo un movimiento arriesgado Como veía que venían para todo el rato Haciendo este movimiento Si me llego a haber colocado aquí bien Podría haber sido un buen sitio Bueno, no pasa nada Me van a resucitar ¡Sí! Me faltaría un par de balas más Que tuviera este arma Me vendría que te mueres, chico Le mete un chutazo a la máquina, ¿no? ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a resucitar aquí a este ¡Pero quita, pero quita, pero quita! ¡Pero quita, pero quita, pero quita! ¡Ah, bien! ¡Cuidado! ¡Venga, hombre! ¡Venga, tío! Bueno, es mía, ¿no? Si acabamos destruyendo esta Pues sí Es mía, yo creo, vamos Muy bien ¡Ah, mira! Mira, vamos a votar por noches de nivel Que no sé si este mapa yo creo que no os lo he enseñado nunca Bueno, voy a hacer el vídeo un pelín más largo, ¿vale? Porque llevamos 15 minutos La verdad que ha sido una partida Yo creo que lo he comentado alguna vez Son partidas, hay veces que son partidas que duran los 40 minutos Que es el tiempo máximo que deja el juego Y hay otras veces que las partidas duran incluso Les he visto yo de menos de 5 minutos En este caso, 8 minutos, o sea Y hemos sido el mejor equipo, además Pero es un poquito también a lotería Fijaos, nivel 15 Podemos tomar como referencia De que me está costando menos Aparte de que ya me conozco los mapas y todo eso Pues que para desbloquear todas las armas Necesitamos 23 niveles de asalto Mientras que probablemente con 2-3 niveles más Probablemente, repito Pues consigamos todas las armas desbloqueadas de médico Pero tampoco lo haría mucho caso Porque igual tal vez haya más armas que desbloquear aquí que aquí O yo que sé, Betito, a ver, no sé Pero bueno, ya lo que es de los mapas Sí que les voy conociendo Este, por ejemplo, no es de los mapas que más he jugado Pero es muy chulo O sea, este es para asalto Aquí este mapa para escopeta Te pones las botas, tío Pero vamos Vale, como tardará esto un minutín Ponemos el vídeo en pausa Bueno, pues estamos ya Va a ser de noche, obviamente Por eso se llama la noche de no sé qué No me acuerdo cómo se llama el mapa Pero bueno, eso, que va a ser de noche Y eso todavía le da más jugabilidad Aquí los francos se ponen las botas, literalmente Os he dicho antes que asalto con escopeta, sí Pero es que los francos también Se ponen fuera de las fronteras, tío Y se ponen también impresionantes Bueno, es impresionante este mapa, eh Es impresionante como se lo... Eh, ¿qué pasa aquí? Como se lo han currado, ¿vale? Mirad, 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 mirad Es que, bueno Guau, eh Mira que bien Han metido aquí aumento de... Cuidado, guay Vamos a intentar Cuidado, guau, 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 guau Cuidado Vamos a ver por qué no nos dejan res... No nos dejan ni asomarnos, eh, tío No, todavía me pide gas Me cachis Ahora No 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 La madre que les parió Buah Me han... 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 Me han cogido esa posición y a ver ahora cómo lo conseguimos, eh Ahí los de... Los de asalto tienen que hacer las treguiñuelas, tío Mirad, mirad, mirad Bueno, es un espectáculo ver esto, eh Es un espectáculo, tío Aquí me... Aquí me arriesgo Pero si me sale bien la jugada ¡No! Corre, Iván Bueno Me he librado ahí un poquito, eh Ahora intentaremos salvar ahí a ese Un segundito Joder Vale Ahí le han salvado al campeón Uff Cuidado Cuidado, 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 cuidado Ahí hay un cabrón Iván por tu vida Uff Vale Aquí el problema que tenemos Pues que estoy en campo de ellos Y me pueden venir de cualquier lado Vamos a ver si poco a poco vamos cogiendo Y aquí empieza ya lo bueno de... Del mapa este Que sin duda alguna es las trincheras, tío O sea Aquí a escopeta te lo flipas, tío Un puñetero laberinto Eso sí, os digo, eh Uff Cuidado a él Creo que ha venido de ahí, eh Ah, pues no Ahí le hemos pillado muy bien, eh Además, eh Ya os digo Si le dais más o menos en pecho De pecho para arriba Con dos disparos matáis ¡Eh! ¿Qué coño? Cuidado Me he liado, me he liado Me cago en todo, tío Iba ahí para atrás Luego veía que había gente muerta Y digo, voy para adelante Para ayudarles Y ahí ya se acabó, tío Ya veía la granada Y digo, yo me la como Me la comí Bueno Vamos a ver si alguno me resucita Tenemos tres médicos cercanos ¡Buah! Cuidado Ya está, perfecto ¡Oh! Lo hemos tomado Que no suele ser tan rápido esto, eh Os digo en serio Habitual suelen ser partidas que duren más Pero la verdad que, bueno Pues está dando bien ahora mismo esto Rápidamente, ¿vale? Increíble, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! De narices es por aquí Me imagino Me gustaría tener otra granaduca Y eso ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Ah! ¡Me he hecho patas, Iván! A ver, es asalto Es que es asalto Nos ha destrozado O sea Probablemente igual tiene la de trinchera No, tiene la de atac con la MP18 Pero bueno Esos son Subfusiles que esos te destrozan O sea, ese tío En trinchera Pues eso Nos ha matado a los dos, eh A mí y al compañero Ahora Eh, que no tenía munición, tío Va a venir más, eh Van a venir más Va, venga, tío Escopeta, cómo no Es lo que pasa Aquí los de escopeta Es que aquí se monta a veces unas baterías Mira qué buena Se monta aquí unas veces unas baterías Mira, ya hemos desbloqueado un nuevo Ya somos nivel 16 en médico Perfecto Y fijaos que Llega uno y uno Y voy al quinto O sea, no Por eso os digo que en esta clase Tampoco es necesario Eh... Obsesionar en matarla Venga, venga Venga, venga Venga Me han petado, tío ¿Viene alguien a salvarme? Yo creo que no Sí Sí, sí, sí Viene aquí uno Viene uno Ay, qué buena No Ha pasado de mí No jodas Ah Gracias, campeón Y eso es lo que más peor llevo de este... De este rifle, tío Por eso me está costando también muchísimo Llegar a las 300 muertes ¡Oh! Y básicamente es porque la munición se queda en 5 Y como no tengo tampoco una puntería Hay veces que sí, eh Hay veces que me salen unos tiracos guapos Pero vamos Tampoco es la puntería La mía La que más Y ahí le hemos dado ¡Uy! Ahí le hemos dado uno, ¿vale? Lo que más Vamos a lanzar ahí una de gas Que suele jorobarles bastante Venga, tío He muerto, he muerto, he muerto Uf Así con que hay que correr No, con otra vez el subfusil Bien Vamos a ver si alguien nos cura o no Bien, ahí parece que viene alguien Lo que pasa es que aquí hay una chunga Ah, pues sí Ah, pues no ¡En un metro! ¡Dos metros! ¡Cuatro metros! ¡No puede ser! ¡Pero si tenía dos médicos a un metro! Ahora sí Yo creo Mira, mira, mira Mira la pila de muertes que hay ahí Vale, ya estoy Creo que ya hemos cargado rápidamente ¡Bah! Mirad, mirad, mirad Mirad, por favor Qué puñetera maravilla, eh Qué ambientación Qué ambientación tiene el juego Impresionante Cuidado Cuidado Ahí igual no tenía ni que haber reanimado Porque ¡Bah! ¡Qué malo, tío! Mirad que ¡No! ¡No! ¡Mira, Taki! ¡Victoria! Bueno, pues la verdad que Ha sido dos partidas Que nos han salido bastante bien Y luego los dos Los dos mapas típicos Típicos de De este modo de juego Que es Amiens y el Bosque de Argon Voy a Vamos a intentar el Bosque de Argon Porque yo no sé si este os lo he subido o no Amiens seguro que sí Porque yo sí que me acuerdo Pero de este no me acuerdo Creo que también Es que no lo sé Pero bueno, así os lo muestro también Imaginad porque llevamos 25 mil Es que están saliendo La verdad que las partidas Muy rápidas Joder Y además mi Mi escuadra otra vez La primera, tío Es porque tenemos un buen equipo ahí Venga Vamos a ver qué tal es ahora Con el Noches de nivel Se llamaba Con el Bosque de Argon Bueno, ya nivel 16 Esto es maravilloso Tampoco es que hayamos conseguido muchos puntos Pero es que son partidas de 6-8 minutos Y es que tampoco da para más Venga Video en pausa Y continuamos ahora con el siguiente mapa Bueno, pues al final ha salido el Bosque de Argon Ah, bueno, sí Es el que había Sí, el que os había dicho Vale, vale No, bien También muy guapo este mapa También Yo creo que Igual aquí Esta granada Igual no Bueno, vamos a dejarlo así Venga Oh, qué malo Vaya, tío Vaya, tío Vaya, vaya temita Le dimos un tiro Pero nada, tío No es suficiente Este a corto plazo A corta distancia Pues no Mira, ha caído ahí otro No tenemos médico No No Vale Tengo que intentar no estar nunca en primera línea Lo que pasa es que hay veces que me adelanto Me cebo, tío Cuidado Uy Le hemos dado una Cuidado Cuidado Vale, hay un médico que está Lo está haciendo bien, eh Me está quitando el churro Me está quitando el trabajo, tío Cuidado Cuando veáis muchos muertos seguidos Tened cuidado a la hora de acercarnos Porque probablemente todavía seguirá ahí Nos hacen retroceder Ostras Habrá habido equilibrio de equipo seguramente No hay ninguno por aquí, compañero mío ¿Ni uno? ¿En serio? Vale, tú mismo Pues venga Vamos a intentar defender esta zona Eh, con cuidado Pues vamos a verlo Me parece que si es con cuidado ¿Por qué narices estoy yendo aquí a primera línea? Pues no lo sé No Échate Buah No sé ni de olido, tío Vale, estaba arriba Me cago en todo Fijaos, en las tres partidas No creo que haya matado a cinco personas Entre las tres Y aunque he quedado bien posicionado Me refiero a muertes Me refiero a eso Para llegar a esos 300 Pues son muchas partidas Que hay veces que las partidas me salen bien O sea, hay veces que No se puede pasar por aquí Yo no sé cómo se tira a veces la gente O sea, va corriendo y como que se tira Cuidado Cuidado Enemigo alcanzado Fijaos, ahí he sido con la granada de gas Una vez más, ¿vale? La granada de gas de gas arma de las suyas, ¿eh? O sea, las armas gordas a veces, ¿eh? Mira La había visto Pero A mí antes, obviamente Me cago en todo A ver si me... Mira, mira, mira Me curas, me curas Por favor Cuatro metros Cuatro metros Hay dos médicos O sea ¿Ni uno en serio? Ah, vale, ya Justamente, cuidado Vale Cuidado Vale Creo que había otro, ¿eh? Igual ya está muerto Sí, tiene Cuidado Vamos a intentar Oh, 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 oh No Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre No Joder La verdad que es súper divertido Porque es que es eso O sea De repente te encuentras Estás como cómodo En una posición Matando, no sé qué Y de repente te encuentras Con que hay una guerra a lado tuyo Estás en mitad, tío Y te llegan leches Por todos lados, tío Venga, no vamos a esperar Vamos a ir directamente Vale Parece que volvemos otra vez a hacer Bueno, pues esta partida Parece que va a ser un poquito más larga Yo creo, ¿eh? Parece que Ganamos, recuperamos posiciones Y ellos recuperan Eso está muy bien, ¿vale? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Leches Fijaos todo lo que hay ahí Todavía enemigos, ¿eh? No creo que tú me cures, ¿no? 18 metros No creo que vengas a por mí Nah Paso Venga No esperamos Oh, va a ser suya Rápidamente Porque vamos a tener Movedad ya Eh, eh, eh Uff Mira, enemigo alcanzado Ahí, qué maravilla, ¿eh? El enemigo alcanzado Ojo, porque vuelvo a matar, ¿eh? Enseguida Echando leche de aquí, ¿eh? Vale, venga A tomar por el culo, tío Mira, además Lo bueno que tiene cuando haces esto Es que te lleva su A caballo Mira, me llevo la placa De 325 eliminaciones A caballo del tío, colega Pues esa placa es mía Que maravilloso Cuidado Tengo aquí alguien Al lado, ¿eh? ¿Dónde está? Venga, tío Cuatro No creo que me curen aquí Porque, uff Hay mucho enemigo aquí No Está siendo suyo, ¿eh? Nada, salimos de aquí ¿Qué vamos a hacer? Igual ese daco Por la espalda Esto es muy peligroso Porque es también su ¿Quién coño está aquí? Ah, joder, qué susto Si me sale bien Pues puedo hacerle espupa Mira, mira, mira Cuidado Mira, mira, mira Mira todos los daños enemigos Que estoy haciendo Mira todos los daños Con la granada de gas Fijaos, fijaos, fijaos Fijaos, fijaos Qué maravilla, ¿eh? Vale, ahí he caído uno No me mováis tanto Vaya, tío No, 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 no Sí Pues nos están ganando La partida estos, ¿eh? Vamos a ver Uff Fijaos a dónde nos llevan ahora Eh ¿Algún compañero? Por favor Vamos Vamos Ahí tenemos Algunos enemigos Aquí Este Cuidado Cuidado Venga, tío Con siete de vida Le he dejado, tío Me van a resucitar Yo creo, sí Fijaos Fijaos Cuando Granadas de humo O sea Realmente son granadas de humo ¿Vale? O sea Realmente Ey, aquí como no nos acerquemos La llevamos chunga, ¿eh? Esto, por ejemplo No lo debería hacer Porque soy un puñetero médico No soy un Asalto Ni nada parecido Pero es que Oh Me han pillado por la espalda O sea, están colocados De Uff Está difícil acercarse ya, ¿eh? Se colocan ya De forma adelantada De la posición Y lo tienen mucho más sencillo Para poder Mierda Bueno, pues ahora esta Bueno, muchas partidas Ojo, ¿eh? Muchas partidas De estar aquí arrinconados Y ganar finalmente la partida ¿Eh? Empezar a remontar Vamos a lanzar artillería Ahí está Vale Lo ha hecho ahí el compañero Vamos rápidamente Y a ver si ayudamos ya Un poquito a los compañeros Nuevamente Ya No, 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 no ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Corre, van! ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Qué coño? ¡Corre! ¿Qué coño ha pasado ahí? O sea El tío me había cargado Contra mí con la ballesta Y se pasó de largo Y cuando he ido a por él Ya le habían matado Está muy bueno Porque me hubiera estado bien Que le hubiera matado yo ¿Sabes? Que le hubiera dado un machetazo Y digo ¿A dónde vas? Está muy bien ¿Vale? Bueno, mira esto Puff Han armado los dos ya, tío Igual aquí era bueno En cambiar Asalto Y ir aquí A callo ¡Venga, hombre! ¡Ah! Esto estaba ya muy perdido Yo creo Objetivo B destruido Vamos Esto es una parte Que me ha más vendido Me deja a ti El cargar Y las cinco balas Las cinco balas En el cargador ¡Uff! Luego, por ejemplo, también Monte Grappa También es otro mapa típico También que nos encerramos En bunkers debajo Y se arma gordísima Aquí el médico Lo puede hacer también Muy, muy, muy bien Pero bueno Eso ya será en otros gameplays, chicos Que ya llevamos Cuarenta y tantos minutos Eh, nada Joder Que nos hemos visto así A lo tonto Tres mapas Espero que lo hayáis disfrutado Ya veis No sé No creo que me haya matado A cinco o seis en total O siete Con lo cual Fijaos lo que me cuesta Llegar hasta los trescientos Ya os digo Hay veces que sí Que me sale una partida De quince o veinte Pero no es lo habitual Así que venga, nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos sin falta En el siguiente episodio ¡Hasta luego!